Hola a todos los seguidores, nos encontramos aquí en Madrid en el Hotel Plaza Castilla, son las 5 de la tarde y en una hora vamos a impartir el curso de trading avanzado de SP500 y petróleo, dos sistemas de trading, uno de day trading y otro de swing trading para dar unas estrategias muy detalladas con una gestión monetaria muy correcta y unas pautas estacionales de los mercados con el objetivo de buscar esa ventaja estadística que debe tener todo trader en el activo que esté operando en el mercado. Mañana en jueves nos cogemos vuelo directo para Málaga en la cual por la mañana estaré impartiendo una conferencia del método Chang en la Facultad de Derecho de Málaga y por la tarde curso de trading profesional en el cual aplicaremos diversas estrategias de trading para operar tanto en el mercado forex como en el mercado de los índices. Así que nada, ahora mismo pues disfrutando de una buena lectura, una horita de descanso previo antes del curso y empezamos. Así que nada, hasta el próximo vídeo.